con la Intendente Municipal, Gustavo Sastre, ya en viaje de regreso a Madrid. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ariel, buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, la idea era repasar un poco las gestiones en Buenos Aires, la que uno empieza a notar como más sobresaliente es lo de Flybondi, pero bueno, ¿ya hay definiciones más detalladas del acuerdo con la empresa? Sí, bueno, ya con la empresa Flybondi se ha terminado de cerrar absolutamente todo. El 23 de junio está haciendo el vuelo inaugural, y de hecho, bueno, ya creo que está en pantalla y esta misma semana se están poniendo a la venta los primeros pasajes. Bien, ¿con precios muy accesibles por lo que uno puede observar o que ha trascendido ese dato? ¿Lo maneja la municipalidad? Sí, lo que sí tenemos en claro es que, bueno, el lanzamiento es larga con una tarifa promocional de 3.599 pesos, lo cual es un precio totalmente accesible. y muy por debajo de la línea de lo que cuesta cualquier viaje en avión, así que estamos muy contentos. Es una posibilidad más que se le da a los vecinos y a los turistas también de poder llegar a nuestra ciudad. Por supuesto que son pasajes y es una tarifa que va aumentando a medida que la demanda también crece, ¿no? Sí, sí, la temporada alta también, ¿no? Las altas turísticas. Exactamente. Pero el comienzo de la aerolínea Puerto Madryn arranca con esos valores. Gustavo, esto también nos vuelve a poner en la encrucijada el tema de la infraestructura del aeroporto, ¿no? Porque vamos a tener más vuelos, más gente, ya anduvo bien la temporada, está volando mucha gente desde Madryn. Sí, sí, por supuesto. A ver, nosotros hemos gestionado y hemos colocado todas las alternativas para que la aeroestación tenga el movimiento que una ciudad como Puerto Madryn merece, no solamente hablando del turismo, sino también de la parte industrial. Y también siempre la accesibilidad y la conectividad genera que también podamos contar con mayores inversiones y con mayores visitas de que por ahí si no está la línea directa a la ciudad no causa la misma sensación. Eso se ha logrado, así que ahora queda el trabajo que venimos llevando adelante, ya están todos los proyectos presentados, ayer pudimos revisarlos nuevamente, la primera semana de agosto se estaría llamando a licitación para los trabajos en la terminal y en la pista, así que esperemos que para fin de año podamos estar contando con nosotros. Ojalá. ¿Qué otras gestiones se hicieron en Buenos Aires? Estuvimos reuniones en el Ministerio de Obras Públicas, reforzando algunos proyectos que ya estaban presentados y algunos otros que hemos presentado, como por ejemplo en Hábitat, también junto al Ministro Paradesi sobre un proyecto en el Morro Aroma Blanca donde queremos crear un centro de interpretación para que también las comunidades y los vecinos puedan disfrutar de un lindo lugar. Bien. ¿Qué inversión se habla? ¿Qué monto? ¿Eso se sabe? Es una inversión que ronda los 50, 55 pesos. Bueno, importante, digamos. Sí, sí. ¿Esa gestión en Hábitat acompañó a otros o más que nada estuvo focalizada la actividad en Flybondi y esta que acabas de estar con Ferrari? No, no, también tuvimos la posibilidad de repasar en Enosa los distintos proyectos que tenemos para ver en qué estado están los, el avance de los mismos, así que hemos hecho un repaso en varios sectores, lo mismo en turismo también con proyectos de obras que tenemos, como el Skate Park, como la obra del proyecto de firmación municipal número 3, que uno tiene que estar permanentemente atrás, porque si no sabemos que al tener semejante cantidad de demanda de obras de todas las provincias del país, muchas veces también quedan los equitos. Gustavo, vos sabrás que el otro día, bueno, sabrás el tema de las usurpaciones acá en Madrid, que bueno, estuvimos cubriendo nosotros el desalojo, tres manzanas, decía Baez el otro día. En algún punto Baez nos daba la sensación de que hay sospechas de que hay alguna intencionalidad y que alguien está alentando esas usurpaciones, ¿tienen alguna información en la municipalidad? Sí, es lo que hemos hablado con el subsecretario, con Luis Baez, lo mismo que con el secretario de gobierno, Martín Ebenes, es un tema que lo hemos hablado y con distintas autoridades, no es normal que haya una toma de semejante magnitud, pero quiero dejar algo muy en claro, vamos a ser inflexibles, no lo vamos a permitir, hay muchísima gente que está esperando tierras hace muchísimos años, hace mucho tiempo, con necesidades de las mismas características y no vamos a dejar que esto suceda. Por supuesto, hoy entendemos la demanda que hay, pero también tienen que entender que hay límites, que hay que entender que tampoco tenemos una capacidad de tierras como para decir a todo el mundo que llegue y le vamos a entregar un terreno. Entonces, hay cuestiones que hay que entender, que hay que respetar y que por supuesto nosotros vamos a seguir dando la posibilidad y buscando el ordenamiento que se necesite y respetando a todos aquellos que están hace tanto tiempo anotados. Claro, sucede que una cosa es que hay una usurpación espontánea por necesidad, como también hemos asistido, con desalojo incluido, pero aquí la sospecha que había algo un poco más orquestado, más organizado para producir ese impacto, porque estamos hablando de por lo menos 60 o 70 terrenos, ¿no? Sí, sospechamos exactamente lo mismo que sospechan ustedes. ¿Y eso que amerita, van a pedir investigación fiscal o algo? Sí, por supuesto. Aparte vamos a ser inflexibles, vamos a hacer cumplir al máximo la ley como corresponde y aquellos que usurpen no van a tener la posibilidad de poder anotarse nuevamente para tener un lote. O sea que si están anotados se les da de baja. Exactamente. Ese es el sistema de trabajo. ¿En qué...? Bueno, te vamos a ir despidiendo, porque sé que ya está llegando Aeroparque como para empezar a volver. ¿En el terreno de la política hay alguna novedad? Sabías que te ibas a preguntar de esto, así que no... Era inevitable eso. Era inevitable. La verdad que hemos estado con mucho trabajo de gestión estos días, y siempre... ¿No lo viste a De Pedro? ¿No viste ninguno allá de Política? No, no, no. ¿Nadie, nadie? ¿Nadie, nadie? ¿Nadie, nadie? Así que no nos reunimos. Ah, bueno. Y nadie más, digamos, del equipo. No, no. No se habla de Política. ¿Viste que no se habla de Política? Pero más de trabajo que de Política. Sí, no se habla de Política. Nadie habla de Política en ningún momento. No son momentos, me parece. No, no. Siempre está presente, digamos. Es que no se sabe cuándo son los momentos, ¿no? La Política. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Trabajar, es que en realidad de la Política depende después de todo lo demás. Por supuesto. Nosotros acá lo que decimos, a veces cuesta un poco hablar de Política, porque a veces tiene mala prensa la Política, pero está metida en nuestras vidas. Si no hay Política, no hay Política de Estado, no hay esto, no hay lo otro. Sin duda. Pero todos aquellos que están en funciones y pretenden seguir en Política, lo mejor que pueden hacer es mostrar con el trabajo para que están preparados. Bueno, y en eso andamos, ¿verdad? Eso sí. Gracias, Gustavo. Muy gente con nosotros. Buen regreso. Hasta luego. Gracias, Ariel. Un abrazo. Un abrazo. Bueno.